El proyecto educativo institucional, o PEI, es el documento rector y orientador del ser y el quehacer de la universidad, que en el año 2020 tiene una nueva versión. ¿Saben qué es el PEI? Es la carta de navegación y de presentación de la Universidad Pedagógica Nacional ante la comunidad académica y educativa nacional e internacional. Esta versión actualizada del PEI es el resultado de un ejercicio de recontextualización, reafirmación y armonización de los principios que rigen la UPN, atendiendo el paso del tiempo y los nuevos retos que la universidad ha asumido en sus últimas administraciones. El contexto social, político y educativo en el cual está inmersa la universidad. La misión y visión de la universidad como proyecto educativo y pedagógico de la nación. Y las líneas de acción que definen los campos sobre los cuales avanzará la universidad en los próximos años. Los invitamos a leer el nuevo PEI en este enlace. El proyecto educativo institucional ha sido renovado con la comunidad para responder a las realidades y necesidades de la universidad. Un partido en la universidad. Un partido en el momento. Un partido en elheure de la universidad. Gracias.